La cubierta popo es lo que creo que es Me agrada su jerga, marino ¿Qué, qué? ¡Hacienda ese hombre! La armada tiene tradiciones muy sólidas Siempre que una embarcación sale de puerto La tripulación entona esta vieja melodía A uno, a dos, a tres, a cuatro He es del?? ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias!